Sobre avenida R. Michel se registró un choque que terminó con un camión volcado y un Uber destrozado. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Fue aproximadamente a las 4 de la tarde de este viernes que un vehículo de plataforma Uber que circulaba sobre avenida Dr. R. Michel, que al cambiarse de carril hacia la lateral de la vialidad mencionada fue impactado por la parte trasera por un camión de carga pesada, el cual transportaba arena y a razón de testigos iba a exceso de velocidad. Fue por esto que impactó de lleno a un Isantida, el cual terminó impactándose de frente contra un poste de concreto luego de que toda la parte trasera del vehículo quedara totalmente destrozada. Los hechos se suscitaron sobre la avenida mencionada al cruce con la calle Río Zapotlán en la colonia Ferrocarril en Guadalajara. En el lugar se hicieron presentes elementos de la policía vial, así como de protección civil y bomberos de Guadalajara, quienes no tuvieron que usar el equipo hidráulico para rescatar a la persona, que a pesar de lo aparatoso del choque y que éste viajaba en el asiento trasero, se salvó de milagro, puesto que iba de lado donde no fue el fuerte impacto. Fueron trasladados a un puesto de socorro los dos tripulantes del vehículo de plataforma y el conductor del pesado camión quedó en calidad de detenido. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano